Bienvenido a la mayor plataforma de yoga, pilates y meditación online en español. Siente los beneficios de una práctica completa, con la libertad de poder hacerlo a tu ritmo, donde, cuando y como quieras, a la hora que más te apetezca, y repetir tantas veces como desees. Disponemos de cientos de clases rodadas en vídeo de alta calidad, que puedes ver desde un ordenador, smartphone, tablet o televisor, siempre que dispongas de acceso a Internet. www.aom.tv es una herramienta muy intuitiva y de fácil manejo. En nuestro menú encontrarás rápidamente nuestras clases de yoga, pilates, meditación, clases para principiantes, yoga para embarazadas y clases en centros. Una vez selecciones la disciplina que desees practicar, podrás elegir fácilmente profesor, estilo, objetivo, nivel y duración de la clase, y acceder a clases destacadas, últimas clases y clases más vistas. Además de a programas destacados relacionados con la disciplina que estés trabajando. Cuando estés en tu clase elegida, podrás consultar las dudas que te surjan con nuestros profesores siempre que lo necesites. En aom.tv te ofrecemos diferentes programas con duraciones variables y un objetivo bien definido, que incluyen prácticas, consejos y lecturas recomendadas para trabajarlo. Una vez hayas seleccionado un programa, apúntate a él y complétalo día a día. En nuestra plataforma le damos mucha importancia a tu salud. Por eso incluimos una sección dedicada a conocer, una a una, las diferentes posturas de yoga, pilates y meditación, sus beneficios y la forma correcta de practicarlas. Todas nuestras clases están guiadas por profesores formados y preparados para transmitir sus conocimientos en prácticas online. Si lo deseas, puedes localizarlos por su nacionalidad y el lugar en el que imparten sus clases. Como novedad, hemos incluido una sección en la que tú eres protagonista. En ella podrás crear tu propia lista de clases, almacenar tus favoritas, verlas más recientes, acceder a ellas cuando quieras y puntuarlas según tus preferencias. Como siempre, en nuestro blog encontrarás cientos de artículos escritos por nuestros colaboradores, con consejos, lecturas, recetas y una amplia información para cuidarte y estar en forma. Vive y disfruta cada clase con total libertad. Mejora tu fuerza, flexibilidad y concentración. Siente en tu mente y en tu cuerpo los beneficios de cada práctica con AOM.tv